Desde tempranas horas de la mañana la comunidad de la mina del Alacrán bloqueó la vía que de Puerto Libertador conduce hacia Montelíbano. Un primer reten a la altura del colegio del caserío Las Flores, un poco más allá del puente de Ugué. Un segundo punto en la Y hacia Cerro Matoso y un tercer punto que se puede creer que es el más álgido a unos 100 metros más arriba en dirección hacia Montelíbano. Muchas personas afectadas, en especial los transportadores de alimentos, como este señor con un camión lleno de leche. ¿Se lleva ahí leche? ¿Se pierde si se pasa mucho tiempo? Sí, ya está que peligra. ¿Desde qué hora está aquí en esto de paro? Ay Dios mío, desde las ocho y media. ¿Y qué iba a hacer hacia allá? Iba para donde la hija que la tengo enferma. ¿Y no la han dejado pasar? Y no me han dejado pasar. ¿Y usted no anda en carro sino en moto? En moto. ¿Ellos no están dejando pasar a pie ni en carro? Sí, a pie ni en moto. Está dura la cosa. Bueno, ojalá lo deje pasar. Estos camiones llenos de ganado. La comunidad de la mina de la Alacrán realiza estos actos en busca de que el gobierno nacional los escuche y pueda solucionarles la problemática que atraviesan. La cual, como ya se ha dicho, consiste en que el gobierno nacional concedió títulos mineros a la multinacional Córdoba Minerals en los predios de donde ellos han sacado oro para el sustento de sus familias desde hace casi 40 años. Puerto News constató que en algunos de los retenes los manifestantes tienen mucho recelo a que se les tome foto o se les grabe videos, lo cual es entendible. Arriba hay otro, ¿verdad? Otro cierre. Más arriba. Ah, bueno, como vaya. Claro. Pero usted habló con alguien. Sí, claro. Siempre nosotros las hemos tenido y usted sabe qué hacer. Ajá, así es. Pero no nos lo han ayudado. Sí, eso sí, pero... Ay, no, cierto que no. Bueno, hable allá que voy a hacer unas tomas que no les voy a grabar las caras y eso. Vaya y le... Sin embargo, logramos acercarnos hacia el punto donde están los líderes quienes se encontraban en el momento realizando el pliego de peticiones para la conciliación y quienes fueron muy abiertos con nosotros como medio. Claro que sí, porque ellos aquí están definiendo sus derechos. Entonces hay que apoyarlo, no hay que juzgarlo. Hay que apoyarlo. La conciliación, según nos informaron los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que estaban en el lugar, se realizará mañana a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. De 5 a 6 de la tarde dejaron pasar motocicletas. Esta misma comunidad está desde hace cuatro días manifestando. Hoy en esta vía, pero en días pasados en manifestaciones realizadas en Caucasia, el pliego de peticiones tiene 12 puntos y pide, entre otras cosas, que el Ministerio de Defensa se retracte de las acusaciones y señalamientos y la estigmatización a la que ellos fueron sometidos, que les compensen por los daños causados el día 14 de marzo, que fue cuando el ESMAD visitó la comunidad, que el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, desista de su intención de reducir la minería tradicional en la vereda Minel Alacrán, que la CBS aplique todas las sanciones que por ley corresponden al daño ambiental ocasionado por Minerales Córdoba en el título minero concedido a esa entidad. El pliego de peticiones completa en nuestra página oficial. Se escuchó de fuentes no oficiales que el ESMAD iba camino al lugar de los sellos. Yo tengo que apoyar...